Por segundo año consecutivo hemos podido participar en este proyecto de Vivir a Espaces. Hemos podido seleccionar a determinados alumnos que disponen de sus propios dispositivos y poder llevar un uso continuado con un apoyo de un profesional adecuado. Hemos notado un gran avance, especialmente en tres de ellos, y esperamos poder continuarlo para el próximo curso. La formación también ha sido muy buena, ya que ha ayudado a responderlo a un gran número de profesores. Lo que más destacaría del proyecto de este año es el hecho de que hemos podido seleccionar a cinco alumnos y que haya acudido a nuestro centro un especialista en CA que pudo conocer de primera mano al alumnado, interaccionar y realizar una valoración ajustada para luego poner en común objetivos e ir guiándonos en esa intervención. El proyecto en general ha sido muy, muy enriquecedor. Bien, yo he aprendido mucho. Más. O sea que has trabajado bien y has aprendido mucho. ¿Y ese más qué quiere decir? ¿Que te gustaría seguir aprendiendo más cosas? Sí. ¿Estás contento del trabajo que has hecho este año? Pues sí. Qué bien, Mario. Gracias, Escarri Casco.